¿Qué es la efectividad? En la parte de los avances conquistados por la Secretaría Ejecutiva bajo el liderazgo de la Comisión, yo propondría facilitar el acceso de la CIDH a los pueblos a través de su presencia constante y periódica en los Estados, potenciar metas para la celeridad procesal de las medidas cautelares y el trámite de peticiones, con un enfoque especial en el seguimiento de resoluciones e informes, preservando la seguridad y consistencia jurídica y estimulando el fortalecimiento de la CIDH. Trabajar en la incidencia efectiva y tangible para prevenir violación de derechos humanos con cooperación técnica a través de emisión de normas modelo o el fortalecimiento de actores locales, públicos y de sociedad civil. Ampliar el uso de tecnologías para promover los derechos humanos, la transparencia, los flujos de trabajo y la comunicación. Incidir en el uso de medios comunitarios en idiomas originarios. Fortalecer la cooperación con instituciones autónomas, nacionales y regionales de derechos humanos, así como con el Sistema de Naciones Unidas y la Corte Interamericana. Mantener la defensa intransigente de la autonomía e independencia de la Comisión, por medio de la sostenibilidad financiera, de la valoración del equipo técnico y de un diálogo equilibrado y constante con los Estados, la sociedad y las víctimas. Estos tiempos difíciles nos vislumbran en el horizonte un vivir bien con justicia para los pueblos, dignidad para sus estantes y vigencia plena de los derechos humanos.